He prometido que te he olvidado Cuando has querido yo te supe dar Soy herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás a otro alzar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sea a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno Tú eres conmigo, conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor A ver, pues ahora queremos mandar un saludo para toda la gente de Apan Hidalgo Para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales ¡Sus! Y lo que he prometido que te he olvidado Cuando has querido yo te supe dar Soy herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás a otro alzar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sea a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno Tú eres conmigo, conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Y así continuamos con más de los temas Para que siga bailando el ritmo de cumbia Se llama Quien te cantará y dice Y es la banda Salsitos Nomás Ayer pensé decirte adiós Y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará su casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará lo mejor? de tu libreta soy archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez olvidarás y portas mi guitarra en un trincón ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor?